Bueno. Buenos días. Muy buenos días. A sus órdenes. ¿Quién habla? Héctor. Ay, no, me va a dar el sopón, Siodomega. No, 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 ni lo mande Dios. Mire, tengo desde la edad de 13 años de escucharlo. Oiga. Tengo 71 años. Felicidades. Su programa se me hace maravilloso. Qué bueno que le parece. Que esta cultura que de los jóvenes de los 70. Imagínese nomás. Por favor. Nosotros los que somos ya casi de la cuarta edad, de veras que es una maravilla escuchar a su equipo. La maestra Adelita que a veces lo ha suplido con tanto trino. Gracias, qué linda, gracias. Maestra, no se merece usted otra cosa más que ese gran respeto. Por ese respeto. Oiga, me ha hecho el día ese, lo agradezco. A todo el público cuando le complacen con las canciones. Ahora que el señor Héctor ha hecho ese trío de las lagartijas, qué maravilla. Y esa canción que ojalá pudiéramos escuchar o pueda escuchar en la voz de ellas de nunca, nunca, nunca. ¿Esa quiere oír usted? Sí. Ah, pues cuanto antes porque se nos acaba el programa. ¿Quién habla? La señora María Guadalupe Corona Mireles. Con todo gusto, Guadalupe. Le quiero mucho, señor Héctor, mis respetos para todo su equipo. Muchas gracias, María Guadalupe Corona Mireles. La chica electrónica, Argelia Colín y María del Carmen Yolet. 10.47 Cántenla bonito y ahorita la sacamos al sol. Nunca, nunca, nunca pensé que le amaras. ¿Cómo iba a pensarlo si eres tan bonita, si eres tan hermosa, si eres tan gentil? ¿Cómo iba a pensarlo si eres tan bonita, si eres tan bonita, si eres tan bonita, si eres tan bonita? ¿Cómo iba a pensarlo si eres tan bonita, si eres tan bonita, si eres tan bonita? ¿Cómo iba a pensarlo si eres tan bonita, si eres tan bonita, si eres tan bonita? ¿Cómo iba a pensarlo si eres tan bonita, si eres tan bonita? Las dichas ajenas fueron los testigos de todas las buenas que pasé por ti. Nunca me besaste como ahora me besas Bendito sea el cielo que al fin me escuchó Yo ya no me acuerdo ni quiero acordarme De tantas tristezas y tanto dolor Tu amor y mi dicha dueña de mi vida Han hecho que olvides lo que yo sufrí Música Yo ya no me acuerdo ni quiero acordarme De tantas tristezas y tanto dolor Tu amor y mi dicha dueña de mi vida Han hecho que olvides lo que yo sufrí Nunca, nunca, nunca creí en merecerte Y ahora que eres mío ya no sé qué hacer Y porque eres buena Porque eres molida Te entrego los besos Del que fue mi amor Música 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 Música